Yo sé, se terminó, nuestro amor divino, mis amigos, les declaré, les diré, que estoy Seguro, es un hombre, sin nada más, sin un señor, con lágrimas, debes decir, debes gritar, debes sentir, en la verdad, no llegaré, sobre ese río, mis amigos, La vida La vida La vida La vida Lo menos la gusta La vida La vida Así se va, se va jugar música Así se va, se va quedar, lo menos llaman Así se va, así se va, así se va ¡No se va, no se va! ¡No me sé, no me voy!